Me tienes, pero de nada te vales, soy tuyo porque lo diga un padre. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se unen. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se unen. Permíteme igualarte con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Que se queden infinitos sin estrellas, que se pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando. El chachachá, rica-cha, 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 rica-cha. Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 muchas gracias, hasta la gante, el agradecimiento a los organizadores, a la municipalidad, a la Casa de la Cultura.